Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien bendecido el día de hoy, que mi Dios te llene de muchas bendiciones para ti y tu familia. Yo soy Ani y te doy una cordial bienvenida a mi canal de Mundo Suculento. Aquí hablamos de cómo yo hago para mantener mis suculentas, te hablo de mis errores, de lo que yo he aprendido porque yo no soy nada experta en esto y he ido aprendiendo tras error, error, error y aprendiendo. Así he estado aprendiendo de mis suculentas y de algunas amigas que tengo aquí también que suben vídeos a YouTube y espero que tú también te puedas ayudar con mis consejos. Así que el día de hoy estamos a domingo 28 de febrero, ya es el último día de este mes, así que decidí grabar este vídeo, espero que sea de tu agrado y lo que voy a estar haciendo es trasplantando las suculentas que compré en Forpeer. Si no sabes dónde queda eso o de qué estoy hablando, pues te invito a que vayas a ver mis otros dos vídeos que subí recientemente, ahí vas a entender qué plantas voy a estar trasplantando el día de hoy, dónde las compré y todo eso, todo lo que tenga que ver con lo que voy a estar haciendo el día de hoy. Bueno, pues vamos a empezar para no alargar este intro. También te quería invitar a que te suscribas si eres nuevo y si no, no hay problema, que me regales unos cuantos likes y si puedes, tienes alguna duda, puedes comentar en la parte de abajo que yo estaré leyendo tu comentario. Si miro que tengo que responderlo, lo respondo y si no, pues nomás le agrego un corazoncito para que tú veas que sí lo estoy leyendo. Así que también tengo mis cuentas sociales en Instagram y en Facebook. Tengo la página y mi grupo y el de Instagram es Mundo Suculento, así como está el nombre aquí en el canal de YouTube. Espero y te puedas ir a inscribir en esas cuentas sociales para que así puedas estar más en contacto conmigo. Si tienes alguna duda o para que tú estés viendo lo que estoy haciendo en el jardín porque a veces hago cosas y no las subo aquí en YouTube, pero sí las subo a mis cuentas sociales. Así que comencemos con el video del día de hoy. Espero que sea de su agrado. Aquí tengo esta maceta que la compré en la segunda y está así de blanca porque le hice un orificio. Si lo pueden lograr ver aquí, lo hice acá porque la herramienta que estaba usando pues se me estaba viendo por todos lados y donde la pude localizar. Fue aquí. En Jondipoco estaba esto, pero yo creo que era más bien una maceta de arreglo y en la tienda de segunda mano la encontré por un dólar o dos dólares, si no me equivoco. También voy a estar usando esto. Yo casi no lo uso. No es porque no le encuentre uso, sino que es por dejadez, ya que cuando trasplanto no la tengo cerca, pero ahorita ya la tengo aquí y miren cómo se me ha puesto ya que la tengo hace tiempo. A veces le pongo piedrita al fondo de la maceta, pero ahorita tengo, pero tengo que irlas a recoger ya que mis niños me la estuvieron usando y se usa esta mallita para que no se salga el sustrato por ahí abajo, sino que solo salga el agua. La usan muchas, así que yo dije por qué no usarlas, ya que ya la están usando, si la usan es por algo, porque a veces uno empieza a usar algo y si no funciona pues lo deja de usar y las que usan este material pues miro que desde que empezaron no la han dejado usar. Yo lo estoy usando porque yo lo tengo y estuvimos en construcción un tiempo atrás, así que por eso, pero si tuviera que comprarlo no lo usaría porque sería un gasto más para el jardín, así que no. Lo estoy usando porque lo tengo y porque sobró. Y si lo hallaran oferta también lo usaría, pero para comprar un rollito de ese no creo porque no sé cuánto cuesta y a veces no ando por los lados de donde están esas cosas que creo que usan para cuando hacen construcción y pintura creo también. Si no me equivoco, no soy experta en eso. Quiero hacer un arreglito en esta de aquí. No voy a trasplantar todas mis suculentas que compré en Fort Peer, pero si la voy a ir haciendo como en pedacitos para que podamos entendernos mejor de lo que yo quiera hablar sin preocuparme del tiempo. Vamos a ver qué voy a poner. Trato siempre de cuando hago un arreglo, aunque algunas no lo hacen, yo sí lo hago porque yo soy fatal para el riego. Yo a cada rato ando regando mis suculentas y eso no es así. No es porque no pueda regarla, sino que yo siento que necesitan agua cuando la calor está fuerte, pero a veces no necesitan que uno ande tanto encima de ella. Esta yo ya les dije el nombre cuando se las enseñé, así que para ahorrarnos ese tiempo, si quieres saber el nombre de ella es una Cheveria Luz, pero si quieres más detalle te puedes ir al otro vídeo donde la salgo mostrando. Esta no la tengo en mi colección. La agarré en Fort Peer. Voy a quitarle el sustrato primero a todas ellas para revisar su raíz y pues que no haya ningún problema. Miren, esta no le voy a sacar la tierra de abajo porque tiene raíces nuevas y no se miran tan mal. Lo que voy a hacer que en la parte de aquí voy a estarle quitando todo este sustrato que está. A veces las suculentas cuando uno las compra están así selladas, cerraditas. A veces no es ni por falta de agua ni porque están estresadas, sino que es por el sustrato. Porque a veces el sustrato se lo ponen hasta arriba que no las deja abrir bien la roceta. Esta le viene más retoñitos, así que me va a parecer perfecta para el arreglo. Esta es otra de ellas, así que las voy a poner juntas para luego no confundirme. Este sustrato si está sueltecito, el otro no estaba tan sueltecito como este. Bueno, como les estaba diciendo voy a hacer varios arreglos según vaya pasando la semana. El día de hoy no sé cuánto haga, pero voy a tratar de entretenerlos un poco. Miren, miren, miren. Esta trae bastante aquí en la base también, así que con cuidadito. Y les voy a dejar su espacio. Esta es una Echeveria Parva. Hay que quitarle siempre, siempre las hojas que estén bien secas de la parte de abajo porque las que se secan más rápido son las que están abajo y esas son, y la razón es porque son las que están más, más viejitas y que a lo mejor el vendedor no le dio tiempo de limpiarlas. Y siempre revisar la raíz, a ver si está bien. Cuando miren que el sustrato está un poco apermasado, yo recomiendo lavarlas que es más fácil. Esta yo no la lavé porque como pudieron ver, el sustrato se salió casi solo. Y déjenme ver qué más voy a poner. Este quiero ponerlo, creo que sí, para que tenga algo de altura. Y por aquí tengo un sedum. Este es un sedum también. Un sedum, pero no me dice el nombre, así que se lo voy a quedar debiendo. O sea, alguno de ustedes lo encuentra, me gustaría que me lo dejara saber. Ahí está. A ver si se logra ver bien. Y no le voy a quitar todo el sustrato porque se mira bien. Y cuando el sustrato está bien y no se lo quitamos todo, eso también tiene que ver en su crecimiento, ya que no le estamos molestando tanto, tanto la raíz. Y pues ya la planta no se va a preocupar por echar más raíz, sino que por crecer. Pero acuérdense que ya viene la primavera, empiecen a hacer lo que tienen que hacer. Y he visto a varias de mis compañeras que ya se están preparando, así que me encanta este maratón que están haciendo, porque a mí me encanta ver sus videos, sus plantitas y cómo ellas las cuidan. Entonces, yo ya digamos que no tengo muchas que quitarle el sustrato, tengo apenas algunas cuantas, pero esto lo voy a hacer con ustedes. Y cambiarles de macetas porque están grandes y el sustrato ya está viejo también. Ya tienen tiempo ahí, así que ese video esperenlo pronto. Pero ya casi todas mis suculentas están ya donde tienen que estar. Miren, vamos a poner esta aquí, viendo cómo para afuera, porque por acá está su retoñito. Entonces, no quiero que... O déjenme ver si las pongo así mejor. Uno tiene que buscar la manera de que su suculenta vaya creciendo bien. Y hay que dejar espacio. Hay gente que no deja espacio, pero a mí me gusta dejar espacio por la razón que crecen... Algunas dicen que crecen bien despacio en arreglos, pero yo he verificado que nada que ver. Las suculentas crecen gigantes cuando están en arreglos. Así que hay suculentas que te crecen bien lentas, pero porque así son ellas, crecen lentas. No tiene que ver que las pongas en un arreglo. Quiero poner este sedum que está verde, pero cuando le da el sol, esto cambia. Se pone verdecito. Pero tenía una maceta, estaba el sol y lo estaba sacando hoy para aprovecharlo y ponerlo en otra maceta. Pero lo voy a aprovechar ahorita. Que estamos haciendo este de aquí. Al hacer un arreglo, pues te ahorras espacio, te ahorras macetas, te ahorras sustrato. Porque todo ese sustrato lo vas a usar con varias macetas, con varias plantas. Entonces yo recomiendo que sean atrevidas, atrévanse a hacer arreglos, aunque a veces uno no puede. Pero cuando estás ahí con tu planta, cuando estás ahí con las suculentas, pues aprendes de todo un poco. Entonces eso es cuestión tuya, que tú te pongas a hacerlo. Y sabes, para mí esto ha sido, y para muchas, no solo para mí. Hacer esto me ha ayudado mucho a ser más paciente, a tener más consideración de nuestro planeta. Ya que yo digo que sin estas hermosas plantas, ¿cómo sobreviviríamos nosotros? Entonces hay que darle una manito a nuestro planeta, porque si no, ¿quién lo va a hacer? Si no lo cuidamos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Miren, qué lindo quedó, ¿verdad? O sea, dije que iba a poner el otro sedum, pero creo que lo voy a dejar así. Y a lo mejor ustedes van a decir que es una maceta grande, pero ya tiene orificio. Este sustrato no va a mantener la humedad. Eso me parece perfecto. Y como siempre digo, a mí me gusta dejar espacios para cuando tengo reproducciones, ponerlas. Y pues, y así ellas van creciendo más. Y pues, en eso de la reproducción, para mí es un 100% cuando pongo hojitas en otros arreglos. Como este arreglo es para mí, no importa que estén pequeñas. Pero cuando vas a hacer un arreglo para otra persona o para vender, yo me imagino que debes de poner más suculentas grandes para poder cubrir todo el área. Pero a mí me encanta esta y más cómo se mira este sedum. Quería mostrarte este arreglo que yo no me acuerdo si lo hice aquí en el canal o no lo hice. La verdad que no me acuerdo, no sabría decirte. Pero, este, no hace ni seis meses que lo hice. Y miren cómo está todo esto. Voy a mostrar esto que se mira así. Con el tiempo se va a llenar y se va a ver así. Este, no sé si moverlos o dejarlos así. ¿Qué dicen ustedes? Porque ya casi no tienen mucho espacio. Pero la verdad que, que sí tengo que revisarlos porque este es un cenecio. Y sus hojitas, si lo verán a ver allí, se miran con un poco cafecitas. Pero no con plagas, sino más bien por la humedad. Entonces, no lo voy a deshacer hoy, sino que otro día. Pero será otro video. Pero quería mostrarlos para que ustedes vieran que los arreglos son para que con el tiempo tú te des cuentas cómo ya están creciendo y cómo crecen juntas. La verdad que me parece bien. Y eso que a ella yo le saqué un retoñito. Porque ya había crecido y lo ando por ahí. Así que yo recomiendo que hagan arreglos. Ahorita lo que hice fue agregarle como decoraciones. Y si necesito algunas decoraciones pequeñas. Para agregarle, tengo estos aquí. Pero siento que están muy grandes. Así que ocupo algunas que sean bien pequeñas. Miren, llegó el día de usar esta. Que yo quería como darle una manito de gato allí y pintarla. Pero digan, no, así se va. Porque si no, se me puede quebrar y yo no la voy a usar. Solo le estoy sacando algún polvito que tiene. Y pues ayer compartí de que José me estuvo ayudando a abrirle algunos orificios. También me compré unas, algunas herramientas para abrir especialmente este tipo de macetas. Ya que yo estaba comprando unos con tipo, pero ese costaba de, no costaba de dinero. Sino que de abrirle el hoyo a la maceta. Eso costaba bastante. Y aparte de que me salieron muchas piezas. Por el mismo precio que me salía esa que yo compraba en Jondipo. Miren, ya iba a echar tierra. Ni siquiera había puesto la mallita esta. Por eso es que le digo que, eh, si tú lo quieres usar, úsalo. Yo lo uso porque la tengo aquí. Pero no porque da y que la necesite. Como ahora que con mi hermana, Noemí y nosotros, va un avión. Una avioneta, perdón. Ahora con ella nosotros no podemos sembrar si no tenemos perlita. Entonces, eso sí, que para nosotros es algo esencial que necesitamos la perlita. Así como necesitamos el sustrato. Pero ahora que va a estar el clima, que va a cambiar, ya viene la primavera. Yo le digo a ella que vamos a necesitar usar menos perlita. Porque se nos va a secar muy, muy rápido el sustrato. Miren, está hermosa. Vamos a ver cómo está. Es lo que yo digo. Cuando la raíz está muy, muy húmeda, entonces, eh, muy así. Pero el sustrato no está tan compactado. Eh, no le lavan la raíz. Nomás muévansela para sacar un poquito del sustrato. Y esta es como con hoja y arena. Está bien sueltecito, miren. Y hay una que está mojada. Hay un sustrato que está mojado y está bien apelmazado. Ese es el que les digo donde tienen que ustedes lavar la raíz para no andarlas molestando mucho. Y es algo más rápido también. Yo las compro así a veces. Y cuando ya me voy, doy cuenta o me acuerdo que compré una suculenta maltratada. Y la voy a buscar, no me acuerdo. Así que lo que hago es mirar el video para ver en qué maceta la puse. Y eso me ayuda bastante a identificar mi suculenta a veces también. Bueno, no le voy a quitar mucha. Mucho sustrato. Ya le dejé alguna raíz descubierta. Así que no hay problema. Y en esta sí creo poner este porque son del mismo color. Y me parece que van a ir perfectos. Y algunas me han preguntado si encontré casa. La verdad no encontré casa. Y la decisión que tomamos con José. Es que no vamos a buscar como corriendo. Sino que, este, porque allá hay casas pero no nos agradaba que decían que no aceptaban perros. O que teníamos que pagar 500 dólares por el perrito, por Sandy. Y ella está pequeña. Yo digo por un perro grande. Pues sí, un perrito pequeño no hace tanto destrozo como un grande. Así que vamos a esperar. También ocupamos una que tenga yarda para poner nuestras gallinas. Y no andar, este, dejando ninguna de nuestras mascotas. Y aparte que esta trailer es mía. Nadie me está corriendo. Yo nos vamos a mudar por su trabajo de él. Así que yo le digo a él que no se estrese. Que él trabaje allá. Y así él va, así va a estar más seguro de que nos vamos a mudar. Miren, a ver si caben. Yo creo que sí van a caber. Sí van a caber, no hay problema. Estoy saludando a mi vecino. Siento que quedó muy adentro de esto. Entonces le voy a echar un poquito. Le sustrato para que no quede tan adentro. Sí se está viendo bien. Yo lo que hago que cuando miro que alguna suculenta no le está yendo bien. Entonces yo lo que hago es deshacer el arreglo. Y este, ponerlas por separado. Y en otro tipo de macetas. Porque a veces no es que no le guste estar juntas. A veces es la maceta que no le gusta. O a veces es que no le gusta estar juntas. Algunas suculentas les gusta crecer solas. Algo otras no. Bueno, todas crecen solas. Pero a algunas no les gusta que las pongan juntas. Ya me enredé y dejé un trabalengua. Yo creo que ustedes me entendieron. Pero sí, como una... Yo tengo la Echeveria Imbricata. Y hasta ahora me di cuenta que esa es un híbrido. Es la Imbricata por Imbricata. Algo así. Yo la compré en Mountain Crest Garden. Y pues no es la mera Imbricata. Así que no tengo la suculenta, la Imbricata normal. Espero tenerla algún día. Por el momento tengo la que es un pariente. Pero lo que les quería entender es que esa yo la puse en un arreglo y no me crecía. Y hasta se miraba más como deteriorada. Porque las que estaban en ese arreglo pues eran como más gorditas de las hojas. Entonces no lo regaban mucho. Ya después la cambié para una maceta según a su tamaño. Y ya mire que fue creciendo más bonito. Y lo primero que tú miras cuando a una suculenta le gusta. Ese lugar es el brillo en sus hojas. Y que está creciendo. Pero casi más es el brillo en las hojas que tiene. Miren así lo voy a dejar. A mí me encantó. Miren por varios ángulos. Cuando la maceta es así. Que tiene doble cara. Le digo yo. Disculpen. Lo que yo hago es. Irla girando. Para que ellas no se pongan solo para un solo lugar. Entonces para que tenga las dos lugares. Del mismo nivel. No que se miren volteada buscando el sol. Una misma cantidad de sol. Para que crezcan iguales. Y no tenga un color pálido. El otro color no. El otro color sí. O que sea un montón de colores en un solo. Pero miren así quedaría esta hermosa. Y este sería el segundo arreglo. Tengo esto. Que no era una maceta. Pero a mí me encantó. Su color moradito. Lila. Y pues es un pez. Y pues me encantó. Y había unas casitas que tenía ahí adentro. Quería ponerlas aquí adentro. Pero. Como les digo. No las tengo en el momento. Así que no las voy a usar. Porque entonces tendría que irlas a buscar. Y tendría que mirar como ponerlas. O que poner en ellas. Y en este. Y en este. Vamos a ver. Cuál voy a poner. Tengo esta. Así que vamos a ver si la pongo ahí. Vamos a quitarle el sustrato. Primero. Voy a echarle más sustrato. Ya que. No tiene mucha raíz. Así que. Eso ayuda. A la hora del trasplante. Cuando tiene mucha raíz. Pues tienes que. Que hacer unas mañas ahí. Para no llenarte de tierra. La voy a poner en medio. Me encanta ponerlas en medio. Porque así ellas. Así no les ando metiendo tanta planta. Cuando están así. Cuando es una maceta pequeña. Y si les pongo. Va a ser alguna chiquita. Como ustedes saben. A veces yo cambio de. De. De idea. Pero. Esta si me gusta. Aunque. Creo que ya me vino otra. Miren que les dije. Me gusta ponerlas en medio. Cuando van a estar solas. Pero. Si. Quiero hacer como un arreglo. Entonces. Ahí si. Las hago a la orilla. Las acomodo. Y luego. Ahorita vengo. Miren. Fui a cortar estas. A otra que tenía. Y pues. Me fijé bien. Creo. Que le va a ser bien. Porque esa te daría. Más hijos en su base. Así que. Le di como un respiro. Y algunas vienen con raíz. Y este sustrato. Está seco. Ustedes saben. Que cuando hacen. Una decapitación. O algún corte. Es mejor esperar. Cicatrizar. O que el sustrato. Esté bien. Seco. Como aquí hay un corte. Entonces. Si lo pones. En un sustrato. Húmedo. Lo que va a pasar. Es que. Se va a pudrir. Y va a dar hongo. O alguna plaga. O alguna. Enfermedad. Puede entrar. En el tallo. Es como cuando tú te cortas. Tienes que desinfectarte. Y ponerte una curita. Por si vas a estar tocando tierra. O otra cosa. Viene siendo lo mismo. Solo que en ella. Tú puedes usar cicatrizante. Como canela. Y te sirve. Para enraizar. También. Puedes usar otro. Clas de polvo. Para ponerle. Y sellar la herida. Pero. Si tienes tu sustrato seco. Lo puedes usar. Así también. O si no va a llover. También lo puedes dejar ahí. Para que. Al día siguiente. Esa cicatriz. Este seca. Miren. Pues. Así va a quedar. Las voy a poner regaditas. Y les voy a agregar. De este sedum. Déjenme ver. Y cuando hagan ese tipo de corte. Tengan cuidado. Porque. Tienen que saber. Que tu suculenta. Tiene que estar. Bien hidratada. Porque. Si no tiene raíz. Pues se va a tardar. En echar raíz. Y si le haces un corte. De ese tipo. Y está deshidratada. Se va a deshidratar. Aún más. Porque no va a tener raíz. Y no va a tener. Por donde hidratarse. Tienen que tener eso. Muy muy presente. Corté un pedacito. Del sedum. Que tengo aquí. Y lo voy a agregar acá. Y como este. Si tiene raíz. Bien grande. Entonces. Hay que acomodarlas. Para que queden adentro. Igual a. Un suculento pescado. Miren. Que bonito quedó. Bueno. Y hemos llegado. Al final. De este video. Espero. Y les haya gustado. Así quedaron. Estas hermosuras. Y ahorita. Les voy a dar. Un acercamiento. Y esto va a faltar. Para otro video. Miren. No lo quise hacer. El día de hoy. Porque. Quería hacer unos arreglos. Así que dije. El día está bonito. Para hacer este tipo. De arreglos. Y ya mañana. Pues. Les haría esto. Bueno. No sé si mañana. Pero en esta semana. Si te gustó el video. Pues. Compártelo. Regálame un like. O. Deja un comentario. Con un corazoncito. De que te gustó. Y si eres nuevo. Pues. Nuevamente. Te invito a que te suscribas. Si no lo quieres hacer. No importa. Aquí te estaré esperando. O. Cuando tú quieras. Hazlo. Pero. Eso no importa. Pero. Si te pediría. Que me regales un like. Para que YouTube. Me. Recomiende. Y. Miren. Que bonito. Me encantó. Y así vamos a seguir aprendiendo. Todos juntos. Y nos miramos a la próxima. Madre. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.